Hola amigos, bienvenidos a un video más de la cocina de Ofe. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo preparo las tlayudas estilo oaxaqueño, que de ahí son originarias y pues les voy a dar los ingredientes. Una libra de chorizo, una libra de diezmillo, queso oaxaca, mira esto lo voy a hacer tiritas, ya hice una libra, ahora voy a hacerla de más, mira yo la hago así, unas tiritas pequeñas, entre más pequeñas es más fácil de que se funda el queso. Mira este es muy fácil de conseguirlo, ya ahora ya lo tenemos en las tiendas de los supermercados, antes no lo teníamos, ahora sí. Bueno pues este es el que yo voy a usar, tengo frijoles refritos negros, tengo manteca también, manteca de puerco, porque eso es lo que le vamos a poner. Tengo cuatro tazas de harina de maíz, una de harina de todo uso, aguacate, jitomate rebanado y cebolla cortada también en juliana, cebolla morada para la decoración, lechuga. Tengo para la salsa, jitomate, dos jitomates, un pedazo de cebolla, chile serrano, dos dientitos de ajo, cilantro, con ese vamos a hacer la salsa. Y creo que todos, hay un marcajete para hacer la salsa también. Bien, pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Para la salsa, mira ya tengo un aluminio en la cacerola, ya está caliente y pues ya ponemos los jitomates, los chiles, la cebolla y encima de la cebolla yo le voy a poner los dos dientitos de ajo, mira. Así para que no se quemen porque el ajo muy quemado no le da un buen sabor a la salsa. El cilantro no se lo vamos a poner, vamos a reservarlo para cuando ya estén cocidos los asados, los chiles y los jitomates. Este, entonces los molemos y luego le ponemos el cilantro, pero todavía no lo vamos a reservar. Ahorita lo vamos a tapar para que la cocción sea más rápida. Lo tapamos bien y aquí lo dejamos, ok? Más rápida, perdón. El siguiente paso va a ser que voy a ponerle un poquito de, de manteca porque el día de hoy vamos a usar manteca. Voy a poner los filetes. A mí me gusta poner el chorizo a un lado también, que vaya cociéndose y a la vez la grasita del chorizo le da sabor a la carne también. Aquí los voy a dejar. Voy a poner un poco de sazón aquí, mire, este sazón es el que me encanta a la carne, pero ya trae todo. Trae colorantes, sal y trae pimienta, de todo trae. A mí me encanta este sazón. Así, lo dejamos que se hace, se cosa, lo voy a tapar. El siguiente paso. Pues aquí vamos a agregar la harina de maíz, la harina de trigo, de todo uso. Esta me sirve para darle una textura diferente a que si fuera pura masa. Y le voy a agregar la media cucharadita de sal. También le voy a poner, como son cuatro tazas de harina, le voy a poner cuatro tazas de agua tibia para que se hidrate más pronto, que no tenga que esperar mucho. Esto ya quedó aquí, ya voy a empezar a mezclar con mis manitas bien lavaditas. Así, mire, le dije que son cuatro tazas de agua y mira cómo queda. Esto no tiene que esperar mucho tiempo porque a veces, si no le pongo yo harina y no le pongo agua tibia, entonces tengo que esperar que la masa se hidrate. Y con esto no, no necesita esperar. Así con esto, ya, ya que la tenga bien amasadita, yo regresamos, ok. Así nos quedó nuestra masa, mire, bien bonita, bien suavecita. Mire, qué bonita, bien flexible. Así nos tiene que quedar, así la hago yo. Cada que usted, ok, de aquí ya yo voy a ir uniforme, mire, pegándole a los dos lados. Hay quienes la hacen con pura harina o pura, pura maseca y yo lo estoy haciendo con los dos. Así, con la tabla otra vez me doy prepachurradita. Para darle toque final y más parejo. Así me quedó. Mire qué bonita, ¿verdad? Ojalá que no se me rompa. Si me ha pasado, no le voy a decir que no. Ahora aquí, con más, ya está bien calientito. Ahí está. Aquí vamos a... Lo logramos. Ya las he hecho, ya tengo práctica. No, no creas que... Aquí mi carne ya, mire, ya empezó a dorarse. Cuando ya esté la te la ayuda, ya esto ya está tan bien. Por eso soltó su brazita. Aquí vamos a esperar que se cosa. Luego le damos vuelta. Le puse aceitito para que... Mantequita, porque hoy se trata de mantequita. Para que así no se pegue. Estar seguros que no se va a pegar. ¿Ok? Aquí la carne ya casi está, mire. Ya está cocida. Porque ya se... Tiene como 15 minutitos aquí ya cociéndose. Y mi chorizo, mire, ya se está dorando. Estoy tratando que salga enterita la pieza. Porque a veces no se consigue, pero mira. Sí se está logrando. Así. Ok. Ahora vamos a voltear la telayuda. Mira, qué bonito color. Pues aquí le vamos a dar vuelta a nuestra tortilla. Mira qué bonito color agarró. Esperamos un rato que esté ya bien cocidita. Y la sacamos. ¿Ok? Ponemos más aceitito al comal para que no se pegue la tortilla. Miren qué bonito. Así. Así vamos a estarlas haciendo todas. Mira qué bonitos. Están esponjando bien linda mi tortilla. Bueno, pues así las voy a hacer todas. Mientras voy a empezar a hacer la salsa. Que ya están bien cociditos los jitomates, los chiles, ya todo. Mire, me gusta ponerlas así envueltas en aluminio. Porque no se ensucia mi cacerola. Y a la vez quedan más suaves para poderlas moler en el molcajete. Que yo no batalle tanto. Pues mire, ya tengo una servilleta abajo para que no se resbale el molcajete. Se me facilite más hacer la salsa. Y voy a empezar por lo más duro que son los chiles, el ajo, la cebolla. Y ya que tenga esto bien molidito, voy a empezar a moler el jitomate. Pues aquí voy a empezar. Muelo y luego agrego el jitomate. ¿Ok? Luego regresamos a ver cómo nos quedó. Ya terminamos de moler los jitomates. Ahora con mis manitas voy a despedazarle un buen chico de cilantro. Y molemos un poco. ¿Ok? Pues aquí ya vamos a poner la tortilla que ya está más fría. Las primeras que hicimos. Y vamos a empezar a hacer nuestra tlayuda. Mire, le ponemos mantequita. Porque se trata de mantequita. Tiene el sabor del chorizo y la carne. Mire, le ponemos que esté una camita de manteca. Ponemos la tortilla. La dejamos que se dore un poco. Hay que bajarle a nuestro comal. El comal ya está caliente. Le bajamos. Le damos vuelta. Le voy a poner más mantequita abajo para que se dore la otra parte. Este es el sabor. Mire. Así, créame que está deliciosa. No es una exageración de manteca, no. Está, tiene manteca, pero no con exageración. Y pues vamos a dejar que se dore aquí. Le voy a poner otro poquito aquí encima para que se tenga sabor los frijoles. Porque ahorita le voy a poner los frijoles. Es casi parecido a las picaditas, pero es un poco diferente la preparación. Mire. Le pongo los frijoles negros que ya están bien refritos. Y están bien, bien sabrosos. Los cocí con epazote. Y los freí con su cebollita. Y ahora aquí ponemos bien distribuidos en toda la tlayuda. Bueno, en fuego lento vamos a agregar el queso. El queso Oaxaca ya bien deshebrado. Entre más delgaditas están las tiritas, más se le va a fundir más rápido. Aquí así, mire. Distribuimos bien. Estar segura que toda la tlayuda lleve queso. Y aquí la vamos a dejar dorar un rato. Mira, está bien doradita ya, pero el queso le falta un poquitito, un poquitito más. ¿Ok? Bueno, creo que ya es suficiente tiempo y ya está súper doradita. Mire, de acá abajo. Ahora ya es tiempo de que la voy a sacar y voy a ponerle los demás ingredientes. Pero antes voy a poner otra para ir aprovechando el tiempo. Así, lo ponemos a dorar, ¿ok? Entonces el siguiente paso para esta va a ser esto. Le voy a poner salsita. Mire qué rico. Esta es para Miguelita. Mire nomás. Bien, ya me dijo dieta. Ok. Luego le voy a poner lechuga. Su lechuguita, mire. Este. Así. Luego le voy a poner jitomatito. Mire nomás. Mire nomás. Cebollita. Le quise poner cebolla morada. Pueden ponerle blanca, la que más le guste. Pero esto es una delicia. Así nomás. Mire. Esto se come en Oaxaca. Mire. Qué comida tan deliciosa esto. Aquí lo que me falta va a ser. Mire. El pedazo de carne. Aquí al ladito. El pedazo de chorizo. Al otro ladito. Y mire nomás. Qué rica. Nos quedó. Pues. Ahorita voy a preparar la otra. Voy a preparar dos. Ok. Ok. Voy a preparar un poquito más. Más diferente. Pero como toda madre. Tengo que buscarle la forma de que. Le tenemos que buscar los gustos a los hijos. Si yo le doy el pedazo de carne. Y el chorizo a mi hija. No se lo va a comer. Que tengo que. Hacer esto. Le voy a poner los frijolitos. Eso sí. Le encantan. Pero no se va a comer la carne. Entonces lo que voy a hacer. Le voy a hacer pedazos pequeños. Aquí. Vamos a ponerle el quesillo. Queso Oaxaca. Miren qué delicia. Estaba esperando a mi hija. Me dijo que iba a venir. Y no vino. Mira lo que se perdió. Mira Daisy. Lo que te perdiste. Mmm. Mmm. Y el que me visita. Le va bien. Así que si tengo visitas hoy. Esto van a comer. Miren nomás. Aquí la dejamos. Que se funda el queso. Y se dore por abajo. Miren para que se funda el queso más rápido. Voy a hacer esto. Voy a taparlo. Por unos dos minutitos. Me va a ayudar. Y ya luego nomás. Lo destapo. Y se dora por abajo. Ya más fácil. Así. Mira. Vamos a ver el resultado. Ok. Miren. Un minutito se tardó. Y ya está fundido. O sea que la destapo. Y ya. Aquí le voy a poner los demás ingredientes. A esta le voy a poner. Solo así. Es para mi hija. Le digo que esta no la voy a hacer con todos los de la ley. Aquí nomás. Miren. Le desparzo el chorizo. Choricito. Carnita. Así nomás. Así nomás se las va a poner. Aquí ya. Ya la sacamos. Porque ya está doradita. Así. Le ponemos lechuga. Vamos a ponerle la lechuga. Y el aguacate. No le voy. Se dio cuenta que no le puse salsa. Porque no le gusta. No se las come. Ponemos lechuguita. Aguacate. Así. Aguacatito. Así se las va a comer ella. Bueno. Pues estas van dedicadas. Para mi amiga Felipa. La quiero mucho. Y le mando un abrazo. Por medio de este video. Porque ya tiene que no la veo. Pero. Son las circunstancias del tiempo. Como nos. No nos alcanza a veces. Para irnos a visitar. ¿Verdad? Y pues. Aprendí muchas cosas de ella. Y sigo. Recordándola. ¿Verdad? Y pues. Un saludo para los de Oaxaca. La gente linda de Oaxaca. Tengo dos amigas de Oaxaca. También un saludo muy especial. Para mi amiga Olga. Reyes. Es una linda amiga de Oaxaca. También. Y pues. Esto es todo lo que tengo por hoy. Los invito. A que si les gustó. Me regalen un like. Y pues. Que siga viendo mis videos. Pues no me queda más. Decirle que. Que Dios lo bendiga. Que se cuide mucho. Les mando un abrazo. Un beso y. Pues. Cuide a su familia. Y. Vamos. Vamos. A echarle ganas. Para que se pase esta pandemia. Porque esto no me gusta. Hasta luego. Thank you, ma. A mí me gustó. Me encantó. Wow. Lo logramos. Yes. I did it.